Siendo todavía un muchacho y en carrizal Siendo todavía un muchacho y en carrizal A donde nací me crié con los viejos míos Junto con Martín Maestre que era mi tío Que Dios lo tenga en la gloria porque él murió Y de recuerdo Martín a mí me dejó La enseñanza para mi vida musical Y de recuerdo Martín a mí me dejó La enseñanza para mi vida musical Después me vine para el valle y para un festival Después me vine para el valle y para un festival Y canté en una parranda y se oyó decir Ese muchacho que canta puede servir Por el estilo que tiene para cantar Y enseguida me llevaron para Medellín Y grabé mi primer long play con una apertura Y enseguida me llevaron para Medellín Y grabé mi primer long play con una apertura El segundo paso lo di con Alberto López El segundo paso lo di con Alberto López Pero ya la gente sabía quién era Dios Medellín Y grabamos un par de long play en aquel entonces Bonito como lo recordarán ustedes Y fue donde comenzaron mis seguidores Ayudarme y a quererme como me quieren Y de veras muchas gracias Gracias Y ahí fue donde comenzaron mis seguidores Ayudarme y a quererme como me quieren Que la gente sabía quién es Pero ya la gente sabía quién es Vanes el Vacio Vandeblanque Lufy Cote El doctor Blas García Borracha, vida, la mía ¡Abajo! ¡Uy! El tercer paso que di me dejó recuerdo El tercer paso que di me dejó recuerdo Cuando grabé la locura con Wancho Roy Yo no sé por qué sería la separación Porque eso hace tanto tiempo que no me acuerdo Ahí grabamos solo long play pero fue tan bueno Que a mí todavía me dicen que es el mejor Ahí grabamos solo long play pero fue tan bueno Que a mí todavía me dicen que es el mejor No lo dudes El cuarto paso lo di con el rey de reyes El cuarto paso lo di con el rey de reyes O sea con Wancho Mendoza ese gran maestro Él merece de mi parte mucho respeto Porque con él muchas cosas aprendió Dios Medes Por ejemplo a quedarme solo y a defenderme Como me pasó con él en aquellos tiempos Hay por ejemplo a quedarme solo y a defenderme Como me pasó con él en aquellos tiempos Pero como dice el dicho no hay quinto malo Pero como dice el dicho no hay quinto malo Y aquí termina la historia con mi relato El quinto me tocó hacerlo con un muchacho Que conocí parrandeando y empatillar Hoy el coche quedó siendo un profesional Y Dios me devolvió de nuevo a grabar con Wancho Hoy el coche quedó siendo un profesional Y Dios me devolvió de nuevo a grabar con Wancho Hoy el coche quedó siendo un profesional Y Dios me devolvió de nuevo a grabar con Wancho Y Dios me devolvió de nuevo a grabar con Wancho